hola miente bienvenidos a una terapia grupal con la suegra salud ustedes saben por qué yo estoy aquí verdad todos sabemos que este chamuelito me tiene la broma que le voy a hacer tiene que ver con el pique ají pique porque a él no le gusta el pique y hoy como está haciendo un poquito de frío yo hice un sancocho y de qué mejor manera de disfrazar lo picante en el sancocho pero yo sé que cuando él empiece a sentir el pique él va a buscar algo de beber y aquí le voy a dejar un vasito pero el bonito en el piquecito también la va a pasar mal al mes para los carabos él ya dijo que tenía hambre porque ya casi todo el mundo comió pero él se acaba de levantar y él dijo que tenía hambre o sea ya no le pregunté hace como 10 minutos que si tenga como él me dijo que sí le dije está bien te voy a hacer vamos a ver quién ustedes van a ser testigos de lo que le voy a hacer el pique deben ponerlo para que vean ahora se lo voy a calentar para que él lo vea bien es que este tipo miren se jodió a lo que eso se calienta vamos a preparar el juguito con el que él va a querer sacarse el pique el vaso quédense en paquete no saben en verdad no se notan mucho recuerden que voy a hacer como si estuviera haciendo un live así que ustedes son mis cómplices déjenme preparar todo esto se lo voy a dejar ahí porque yo sé que él va a buscar algo de bebé obligado se lo voy a dejar ahí con la pichadera Cristian va a comer gente mira no haga el ruido que estoy haciendo un live mi gente ya está caliente y todo todo donde aquí espérate que te falta quieres pan galletas estoy haciendo un live como con galletas yo no sé eso se come con galletas pues si miente como les iba diciendo estamos de terapia grupal terapia grupal con la suegra como saben pues ajá hoy es viernes nos estamos dando el palito porque pues que carajo ustedes saben que que uno ¿ah? no es uno de ese ¿quiere un shot de esto? oh sí tranquilo claro que te lo voy a dar ahora con hielito ¿y las nenas? en el cuarto ¿en el cuarto? esas nenas cogeron y se las dieron para allá y yo no sé qué carajo después de ahí no han querido ni salir pero con el hielo aquí adentro obvio ok déjame buscar el suavecito ¿ah sí? ¿lo quieren ahora o más ahorita? ¿no más? pues sí miente entonces pues como ustedes saben todos los viernes viernes de viernes de terapia sabemos ¿no? pero los viernes de los miércoles va a jueves ¿no eran los miércoles? sí eran los miércoles pero como ya van dos dos miércoles que no voy a la terapia y no me emborracho pues lo hice hoy pa'l carajo lo hice hoy está caliente sí me lo acabo de dar caliente bien cabrón y hasta que pica bueno a lo mejor es la tequila recuerda que eso es tequila nene bebetela como todo un hombre no salud pues sí entonces no mi gente él él no hay más broma no hay más broma este ya le está sentenciado no me imagino tú siempre me haces algo a mí ese es el problema que tú siempre me haces algo a mí ese es el problema que tú no puedes comer no muchacho qué pasó qué pasó está bien caliente eso pica bien cabrón nene no atrevido porque las nenas dijeron que estaba muy bueno nadie me sigue picando nene no bebas esa agua que esa agua envenena macho es que esto no está tan frío y lo frío es que lo frío quieren más lleno no sé mi gente yo no sé qué le pasa a él él está como que malo parece mira este puerco no se atreve a escupir en el fregador qué tú buscas niño nada eso eso tuvo que haber sido el tequila obligado te lo aseguro pero qué le pasa qué te pasa qué sientes qué sientes ay qué hijo de la gran puta papito quién es la del torque quién es la del torque tienes que admitirlo comiste spique por todas las tienes que admitirlo quién es la del torque váyase al baño coño quién quién es la del torque vomitando como es el avomito se murió se murió el tipo se lo demandaste pero tú a mí no que los otros días me dijiste mira mi gente el tipo está en el yory party el tipo está en el yory party dame algo por favor algo bien frío pero te acuerdas los otros días que me cogió una nota bien puerca por tu culpa apuesto que me fuera de over mi gente le dio duro le dio bien duro y él es tan cabrón que se atreve a pedirme que caiga algo bien frío o sea él todavía sigue confiando en mí no entiendo de todas las bromas que nos hemos hecho los dos está en planado fuerte y yo nunca me he zapado que no y huevete te atreviste a dormir marimba no este tipo se cree que era chiste sabe en serio él se cree que era chiste él tiene que admitir que yo soy la dura pero mira pues claro que estoy en el live esto no es ningún live canto de pendejo y voy a subir todo completo diablo mírame todo completo pues te pasaste las rayas no tú decides guerra o se muere aquí vamos a seguir la guerra porque mira como me ha dejado esto no se acaba así él todavía quiere seguir cogiendo fuete para el fundillo de él ok